Música Hola, soy Jorge. Hoy vamos a cocinar un pancake de naranja. Música Estos son los utensilios y estos son los ingredientes para hacer esta receta. Utilizaremos una taza de harina. Utilizaremos una taza con jugo de naranja. Vamos a necesitar media taza de leche y un huevo. Una taza de harina. Música Un huevo. Una taza de jugo de naranja. Se la vamos a echar. Y ahora media leche. Y ahora lo que me gusta. A devolver todo. Música Música Y ahora es el turno de mi mamá. Música 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 Y a comer. Música ¡Nada mal! ¡Está rico! ¡Mmm! ¡Rico! Utilizaremos una taza de harina. Utilizaremos medio vaso de... No, una taza de naranja. Una taza de naranja. Utilizaremos una taza de naranja. Utilizaremos una taza de naranja. Media leche. Media taza de leche. Y un huevo. Una taza de huevo de naranja. Se la vamos a echar a... Y ahora lo que me gusta. Volver todo. La vamos. Mantequilla y miel. Mantequilla. Miel. Y a comer. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nada mal! ¡Está rico! ¡Nada mal! 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 ¡Nada mal!